Desde el jueves estamos con la primera fecha de los torneos ACPA. Están participando todos los patinadores de la provincia de Chubut. Está fiscalizado por FEPACH, la Federación de Patinadores Chubutenses. ¿Qué significa para ustedes ser organizadores también de la primera fecha? Y la verdad que siendo una escuela tan pequeña, porque hace tres años que estamos, fue un gran trabajo y un gran objetivo llegar a esto. Y la verdad que lo estamos logrando, nos estamos sintiendo súper cómodos todos. La colaboración de los padres, del club, de los otros profesores que están acá también, y de la federación, obviamente. ¿Cuántas escuelas están participando? Más de 10 escuelas están. Hay más de 300 patinadores, inscriptos. ¿Hace mucho tiempo nos hacía una fecha provincial acá? En sí, acá en el municipal número uno, hacía un montón, que no se hacía un torneo. Así que también agradecer a Deportes, a la Municipalidad de Trelew, por brindarnos el espacio. Y un torneo ACPA también, hace ya varios años que no se realizaba. Así que nos convocaron y nosotros, bueno, asumimos esta propuesta. El provincial, ¿cuántas fechas son? Hoy es la primera, este fin de semana, digamos, pero son muchas más. Y ahí se tiene que plantear después, en reunión, ver cuándo sería la segunda fecha de los torneos ACPA. ¿Con respecto a los ganadores de hoy, clasifican a ciertos torneos, juntan puntos? No, en sí, los torneos ACPA es para seguir mejorando, ya que las nenas están en la federación, entonces ahí es donde ellas tienen tres fechas a cumplir. Así que esto, más que nada, es como seguir avanzando y utilizar este momento para poder mejorar. ¿Con respecto a tu escuela, cómo venías trabajando, qué rendimiento han tenido hasta ahora? Y la verdad que yo súper contenta, más que nada, como siendo anfitriones, ellas me están aguantando, literal, porque están acá desde temprano, entregando regalitos para todos los patinadores. Así que eso, súper agradecida con los padres también, porque ellos están ayudándome, a mi deslegada, que están ahí al pie del cañón, ayer estuvimos hasta muy tarde. Así que nada, yo recontenta con todo. Gracias. 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 Gracias.